¡Suscríbete al canal! De un dirigente de Colón de Santa Fe Colón está muy interesado No, te digo dónde fue En Puerto Madero, sí Porque me enteré yo sin querer Esto es la oficina de Pedro Aldave En la terraza del edificio de oficina Sí, en Puerto Madero No es la casa de Viñati Estaba Viñati Viñati fue ahí Sí Estaban ahí donde trabajo yo Ah De casualidad sale El portero me dice ¿Está acá? Alario como de Aldave y Viñati Bueno, y estaban ahí en la terraza Haciendo la sesión de fotos Yo creo que esta foto estuvo de más ¿Por qué? A mi entender, esta foto estuvo de más ¿Te pegó? No, el tema es que si vos Martín tenés contrato Firmado con alguien Todavía no rescindís tu contrato con River En este caso No hace falta sacarte esta foto Podés esperar un día más Seguramente al hincha de River Le pegó hoy bastante Porque Alario Más allá que no jugó mucho Pero sí Se transformó en un jugador representativo Ha ganado cosas importantes Ha metido goles importantes Le ha dado mucho a River En este poco tiempo que estuvo Pero digo No es necesario Ahora vos me decís ¿Qué harías? Como una vez te dije Yo soy Tebe, no me voy Tebe, no me voy Si yo soy Alario, sí me voy Ahora me voy de otra manera Hablando de otra manera Intentándolo Sí Martín No porque River Se la está haciendo difícil al pibe Ya sé Pero ¿sabes por qué? Porque el Eberkusen no vino y dijo Deme el número Yo pongo 24 Vino primero con 16 Vino primero con esto Ahora después te quitar con Colón Entonces una cosa Era que el Eberkusen me diga Me da el número de cuenta Que voy a poner 24 Y el Alario va Y se dice me voy Primero vino con 16 Después te voy a poner con Colón Y entonces al pibe Le fueron metiendo en la cabeza El Eberkusen Te tenés que ir Yo me voy A River Por la cláusula de rescisión Le corresponden 10.8 Exactamente Bueno Dame la cuenta que te los deposito Si yo tuve la habilidad Para negociar con Colón En otra cifra ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? No pero la cláusula que dice En River Es de 24 Después vemos cómo se reparte Porque el dueño es River El que puso la cláusula de 24 Es River Vos dámelo 24 a mí Y yo te reparto Para todos los que vos quieras Eso está todo bien Eso sabes qué Pasa a ser maquillaje En la negociación Bueno A River le corresponden 10.8 Bueno ¿A vos qué te molesta? Si yo hablo con Colón Y Colón me bajo unos mangos La verdad ¿Qué te molesta? ¿Qué es lo que deja el pibe? ¿Forzado? ¿Sin ganas? No, no En este momento Te digo Martín El pibe no puede jugar más en River Sé que tiene que hacer El Bayer Loverkusen El Bayer Loverkusen Tiene que ir A la AFA Y listo Sí El Bayer Loverkusen No importa si River No le da la cuenta Va a Alario Gremiados Le dice a Martín Mira, River ¿Sabes quién? No me quiero dar la cuenta A propósito Para llegar al 31 de agosto Claro, que faltan dos días Y Martín va a la AFA Con Alario Le dice Depositamos a la AFA No, le depositamos a la AFA O directamente Le depositamos a la AFA La cláusula de rescisión Muestra en el contrato Me dijo todo un abogado Como tiene que hacer Que es lo mismo Que hizo ¿Sabes quién? Villarreal con Espinosa Porque Ulacán No le dio el número de cuenta tampoco Ulacán no quería Que se la vaya a Espinosa No le dio el número de cuenta Es un caso análogo Nadie lo dijo No le dio el número de cuenta Entonces la gente del Villarreal Fue a la AFA A través de representantes de Espinosa Y depositaron en la AFA el dinero Correcto Yo te digo Para mí No es la manera de irse Te vas Me voy Urgente Ya Otro argumento que va a responder En caso de que haya lío Va a decir que la revisión médica Se la ordenó Colón Que es dueño de su pase Porque es parte del pase Claro Tiene parte del pase Todo pensado ya No, está claro A ver Ya está Martín Se va Cinco años de contrato Todo firmado Yo creo que no es La manera correcta Pero por el pie Si no lo dejaban irse Les dio todo Le dio la copa Libertadores Les dio todo Lo pagaron Chauchita Yo lo dejó irse ¿Vos te acuerdas que en un momento Lo querían devolver Porque tenías más la rodilla? La rodilla Y se quedó Y lo pagaron Chauche Palito Lo pagaron menos de 3 millones Sí, nada El pie la rompió todo Nada Por lo que vos pusiste 3 Te entran casi 11 Y encima en el medio La rompió Y hizo goles en la final De la Libertadores Hizo todo Te sacó campeón Ayer los fanáticos de Riven Lloraban Lloraban Tenía que agradecerle No, no Para Riven A ver Es un negocio redondo Ahora después Todo lo que se embarró Esta negociación Eso es lo feo Martín No hace falta Que Alario haga esto Insisto Yo ese Alario me voy No como la de China Cuando dijo no me voy Yo me quedo Ahora en este caso Yo me voy Ahora yo creo que él O su representante O quien lo maneja Lo tenía que haber hecho De una manera diferente Porque Simplemente por lo que entregó Y yo sabía que se iba a ir Si el club alemán Estaba dispuesto A pagar la cláusula de rescisión Ya sabía que se iba No hace falta De hacer todo lo que hizo Y está claro Todo lo que vos me estás diciendo Van a hacerse la revisión Porque dice Colón que es parte de dueño El pase Vamos a la AFA Y pagamos Si el club alemán Estaba decidido A hacer lo que va a hacer Era más fácil Decir mirá Me dan El número de cuenta O el número de cuenta Yo te deposito la plata Puedo depositar Y se terminó Hoy queda mal Alario En River Alario No puede seguir De ninguna manera Martín Así pase lo que pase No puede seguir No puede continuar Ahí va Alario ¡Gol de Tostado! Tostado se llama 20 palos Que bien Tostado también Se lo merece Tostado Si Tostado lo formó Y claro ¿No? Ayer hablé con el presidente Tostado que le toca 20 millones Estaba muy contento Estaban viendo Qué destino le van a dar Un dinero para Tostado Es una revolución Que está entre 20 millones De pesos Un club Un club de una ciudad chica Y es casi como volver a nacer ¿No? Un club que está ordenado Según nos contaba Su presidente ayer Pero que te entre 20 millones Es como la chance De refundar el club De repautar cosas De empezar de nuevo De mejorar los vestuarios De hacer todo lo que tenga ganas Sale Sin duda Bueno